La diva de la banda Jenny Rivera fue una mujer que con su talento logró construir un imperio gracias a la venta de sus discos y a las empresas que tenía la artista mexicano-estadounidense. Entre la fortuna que dejó tras su trágica muerte, estuvo la mansión en la que pasó sus últimos días que no habrían sido los mejores. En vida, Jenny Rivera vendió más de 25 millones de discos, lo que traducido a ganancias monetarias fue una buena fortuna. Por eso, la gran señora, como también era conocida, se animó a comprar una mansión en California, en donde vivió junto a sus cinco hijos en medio de tremendo lujo, porque la casa es considerada una de las más lujosas del área. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque en los últimos días de la famosa se conoció que se habría dado una riña con su hija mayor. El secreto de la vivienda se dio a conocer luego de la muerte de Jenny Rivera, que falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en la Sierra Madre Oriental, en Nueva León. Los medios indicaron que la familia de la cantante y empresaria tuvo problemas por un supuesto romance de su hija mayor, Chiquis Rivera, con la pareja del artista Esteban Loaiza Veina. Incluso la misma hija dijo que se arrepentía de no haberse reconciliado con su madre. Como la propiedad la compró cuando estaba soltera, pero al poco tiempo se unió a Loaiza, en 2012 la artista hizo un financiamiento para sacar a su marido de la lista de propietarios y creó un fideicomiso para sus hijos. La casa fue construida en 1999 en cuatro acres de lote y tiene 9.700 pies cuadrados de construcción, es decir, que es inmensa. El estilo de la mansión es inglés, cuenta con amplios espacios llenos de lujo, empezando por el recibidor de la casa que muestra doble escalera al puro estilo de la realeza. Además tiene 7 recámaras, 10 baños lujosos, un bar, gimnasio, sala de juegos, sala de estar y familiar y la cocina, uno de los lugares favoritos de la famosa que es de ensueño, con lujosos detalles que hacen querer el arte culinario a cualquiera. La parte exterior no se queda atrás, pues cuenta con un inmenso jardín, una alberca de ensueño construida de granito con cascadas artificiales. Sus hijos tuvieron todo el lujo y las comodidades en este lugar, sin embargo, tras la muerte de Jenny Rivera, la familia tuvo que venderla porque los costos de mantenimiento eran muy altos, además que indicaron que era muy triste llegar a la casa del artista de 43 años porque todo les recordaba a ella, ya que la cantante había personalizado cada rincón de su hogar con sus iniciales JR y la tan conocida mariposa que utilizaba para representar la metamorfosis que tuvo la diva de la banda. Cuéntanos si te gustó la mención que tuvo la cantante y qué opinas de la vida por la que optaron sus hijos luego de la partida de la famosa cantante del género regional mexicano. Si te gustó nuestro video no olvides darle like y seguirnos para conocer más del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.